Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Como veis, estamos en la pita de consulado Estamos ya Tres tíos en partida, mejor dicho Ah, pensaba yo que ese tío iba a morir, pero no Cuidado amigo, vale Cuidado amigo, de milagrito Segundo bro Vale, voy conmigo, madre mía, madre mía A paso un minuto, estamos todos medio muertos Vale, como veis estamos con Twitch, vamos a probar este nerfeo que le hicieron Porque realmente yo no le he probado Casi nada, a ver, la verdad Vale, hemos salvado aquí a nuestro compañero De que, bueno, de esa caveira Que iba a interrogarle Ojito, están arriba de todo Ay, no la he visto Por el marco de las miras Digo, estoy escuchando, pero no sé si es a derecha o izquierda No lo he escuchado, pero me he visto el marco de la mira, tío What the fuck What the fuck Por eso estaba intentando cuadrar la mira Para que quedase en el medio del Bueno, del marco de la izquierda De la puerta doble Y el marco de la derecha Me cago en mi madre Vale, lo malo es que Os perdí una ronda Lo bueno, pues no hay nada bueno Realmente han perdido Que va a haber de bueno en verde Pues nada Pero bueno Ya sabemos que son bastante agresivos Había Tres romer Tres romer había, me parece Sí Que eran La valquiria Caveira Y había otra más por ahí que han matado Por lo tanto, ya sabemos que son bastante agresivos Vale, van a estar abajo Por lo tanto Voy a pillarme una hibana Aunque no sé si Será muy buena idea Pero bueno Hostia, me gustaría haberme cogido a Twitch Todas las rondas Pero bueno, no preocuparse Lo he dicho que Desde que nerfearon a Twitch En el tema de subirle ese recoil a su arma Pues no la he cogido Sinceramente Vale, porque No sé Tampoco hace tanta falta Twitch 700 personas, pero bueno Vale, así que se están abajo Lo malo que no tenemos para Para inhibir Si en el caso de que andan bandis o mute Pero si vamos para Para piano Sí que podríamos hacer algo interesante Vale Vamos a guardar nuestro Rondron Nuestro torron Soy ruso Y mira, y ahora que me acuerdo De esto de ruso Ahora que se me viene a la mente ¿Habéis visto ya la tercera temporada De Stranger Things? La verdad es que Me ha molado bastante Me ha molado No me ha resultado tan Interesante Bueno, no interesante Sino tan espectacular Como las primeras Mejor dicho, como las primeras Pero aún así me ha molado bastante Sinceramente Me ha gustado No me engañaros Me ha gustado bastante Pero como la primera Ninguna Es que no sé La primera había como un No sé, un algo especial Vale Había como un algo especial Sinceramente Que decías Hostias, pues Eso de no saber Qué es el demogorgon Eso de no saber Qué es lo que hay ahí Uf, sabes Me ha llamado bastante Otra vez para allí Mucho cuidado, compañero En el momento que voy a cambiar algo Disparo Disparo No, hay una caberita Por aquí Hay una caberita de Valkiria Que ve todo esto Cuidado, mijito Vale, hay una caberita Valkiria Acabo de tirar otra Tengo que mirar a los árboles Vale Mucho cuidado, mucho cuidado Vale Está inhibido Pues nada, compañero A no ser que nuestro Valk Rompa Las gestos de perra Me cago, puta La madre, vay ¿Dónde estaba esa cámara? Hay una por aquí Vale, venga Vamos con la pantalla Joder, macho No sé cómo no le he dado Pero bueno Porque no le habrá dado Vale, compañero Vale Y voy a venir abajo Pero es tontería Compañero Vamos a estar por aquí Venga, dale Vuela, vuela Un segundo Compañero Así que sí Me voy a abrir La madre Como se me ha tirado Esa Valkiria salvaje Vale, hop Vale, hop Vale 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 Sí, del caramelo Solo hay dos personas Ya, pero esas dos personas Están metidas en punto Y esto es un maldito Bunker Como para Que bueno Que bueno, compañero Vale Ronda bastante efectiva Yo quiero decir que llevo unos cuantos días sin jugar Pero literalmente llevo muchos, muchos días sin jugar Pero bueno Ya tocaba por fin Y en fin Será fin Van a ir otra vez de nuevo abajo O eso espero Sí, porque realmente es la mejor posición Pero lo que he dicho Son muy agresivos Entonces Como que casi te esperas Que hagan lo que han hecho Vale O sea, eso de tirarse por la ventana Con cámaras Era muy obvio Vale Eso de que justo te spoten Y justo salten En plan Tío, eso es de ¿Qué ha pasado? Uf, este problema Este chaval tiene problemas De conexión a algo No sé Es el primero De Valkiria Nunca marques cuando vas a por alguien ¿Sabes? Porque si no Esa persona se va a dar cuenta De que la estás viendo Ve, se ha caído Se le cae la conexión Lo he dicho Esa persona se va a dar cuenta De que la estás viendo Y va a estar mucho más atenta La verdad A mí si no me hubieran marcado No hubiera estado tan atento A las ventanas Entonces tengo una cosa Me lo he cargado Y me podría haber cargado A mi compañero también Porque se me ha cruzado por el medio Que por eso no he disparado Tan bien como Como podría haberlo hecho Vale Vale, están abajo Esto también es muy bueno El tema de ir cambiándose Entre los drones aliados Para así saber Donde podrían estar Y eso Vale, vamos a ir en este caso Si puede ser a Vamos a ir igual Espero que estos hagan lo mismo Ellos han hecho una buena entrada Desde oficinas Creo que ha sido Perdón, desde de visa Desde el fondo Creo que ha sido Y nosotros vamos a intentar Hacer lo propio No sé qué coño Me ha cago con mi drone Pero bueno Me cago Ah, no, no No sé con el mío Ha sido otro Ah, no Sí, sí Ha sido con el mío Es una apariencia Madre, marcando Qué pasito con las marcaciones Tío A ver, esos pataditos Vale Vale, pues A ver Fire, bro Vaya Este le pega al bandito Hostias La madre Que me parió Vamos a ir, bro Vamos a ir Oh, qué mala suerte Vale, pues quedamos Uno versus tres Una penita Pero bueno Me gustaría saber Están las camaritas Tampoco tengo Demasiado tiempo para Venga, vamos a esperar Vamos a hacer así El tío va a salir Me para arriba Vamos, salme Hostias Vale, tengo dos cámaras Una está para este lateral Y otra está para aquí Metida Bueno, no sé De exactamente dónde Como tiene Tiene la más intensidad Esa es cabaira Me parece Vale, si hay esa es cabaira Y Valkyrie También está por fuera Significa que solo hay uno dentro Coño No era Valkyrie, ¿no? O sea, la cabaira, perdón Aquí me espotea Creo que no Vale Pues si No me espotea aquí Porque está encima de nuestra Vale, hay que escuchar Pero si no saltan Vale, tenéis mucho cuidado Con eso Lo más que tienen El Sedax arriba Estoy very fucked Vale, creo que han ido Los dos para arriba A defender el Sedax Sí que tienen cabairas Vale, esta cámara la han visto Vale, cuidado Venga, venga, venga Venga, madre mía Me cago en la hostia Pero tío ¿Cuántas trampas ha puesto en amarillas? Lesión Que ha puesto 18 millones de trampas en amarillas Literal que ha puesto Tres trampas en la misma escalera What the fuck hermano What the fuck Tres trampas Y las dos exactamente en el mismo sitio Porque ha sido comerme una Y me he comido la otra Y justo cuando me como Cuando veo al tercero Me como a la tercera O sea, cuando veo a la cabaira Me como a la tercera Y el que estaba con el arma de silenciada Ese sí que era Ese sí que era cabaira Por eso Porque me estaban disparando Y digo, a ver No se está escuchando nada Y creo que de los personajes Que están de ellos El que podría ser En este caso El indicado Para dispararme con ese Bueno, con esa cadencia Creo que es cabaira, la verdad Qué pena Y lo malo El hecho de que Pues se va a cagar He prendido todas trampas En todo el medio Lo malo Lo he dicho Que el sedas estaba arriba Si hubiera estado el sedas Conmigo abajo Así que me podría haber hecho Y la cámara Lo he dicho La cámara no quiere romperla Porque es tontería Vale La cámara no me ha visto Entonces para qué romper una cámara Para qué romper una cámara De No sé De punto En el cual no hay nadie Para que ellos se den cuenta Es que es tontería La verdad Es una tontería muy grande Que romper una cámara Dentro de punto Cuando estás dentro Al menos sin que te venga O sea Si ya te han visto Pues sí rompela Pero en este caso Pues no lo han hecho Me encantan los cristales De aquí O sea Son súper delísimos Vale Vamos a ver Que podemos defender Aquí vamos a romper un poquito Que sea para ver Un cachito Ya estaría Vale Pues faltaría un refuerzo Por poner Que vamos a poner En la zona del baño Cuidado mijos Sí Y en armario hemos cerrado No sé si hemos cerrado el armario Sí, sí Lo hemos hecho No Sabía correr compañero Me van a borrar la cabeza seguramente Vale Pero este refuerzo es importantísimo Pero importantísimo No sé si está arriba o abajo Está holdeando ángulo What the fuck ¿Habéis visto eso? Ah, ¿por qué dispara al marco? Salta Siempre hay que confundir el alba A la hora de saltar por ahí No puedes que te ve ninguna trampa, tío Eres mío Holy shit Aún ando un poco dormido Un poco despistadito Pero bueno, no preocuparse La verdad es que me he despistado Cuando he salido a la ventana Me he despistado O sea, no sabía realmente dónde estaba Entonces, ¿por qué he tardado mucho en matarlo? Y luego me he despistado No te preocupes compañero Digo que ya salto para aquí Vale, vale, vale Vale, vamos Dos a dos Hemos empachado por fin Vamos a ir abajo al garajito Ah, vale Han cogido al bandit Vale, me gusta, me gusta Aunque podría coger realmente a mute Ah, es que Si te digo la verdad Es que para cogerme a mute Me cojo a smoke Tío, que la habilidad me encanta Pero bueno, vamos a coger no a jacker, ¿no? O... No, vamos con un lesión otra vez Vamos a coger aquí lesión, tú Eso sí Eso de poner tres trampas en el mismo sitio O sea, en la misma escalera Tío, no me jodas También puede ser Que puede ser Que haya pasado lo que ha pasado Que el tío Se ha quedado igual que yo Con tres trampas en la mano Y he dicho Venga, ¿dónde las pongo? Pues aquí mismo Pum, las pongo a tres en el mismo sitio Vale, que seguramente ha sido lo que ha pasado Vale Miedo me da una mira aquí Porque aquí una mira La verdad es que no me... No me gusta nada, sinceramente Pero bueno, nosotros no vamos a ir de punto Pero bueno Nosotros vamos para arribita del todo Vamos a intentar quedarnos Por visa, oficinas No sé Vamos a intentar quedarnos por esta zona Ya está Ya hay gente Por aquí Ya hay droncitos La cosa es ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Vamos, monazos Me da igual Ponemos el de aquí Intentamos defender toda esa zona Y esperar Vale, eso creo que es un glitch Porque ha sonado... Ah, no es... No, no Ha sido bandido con la pistola What the fuck Necesito otro cargador Necesito otro cargador Vale, que buena, compañero Vale, cuidado Vamos a tirarnos los trampitos por aquí Vale, vamos a ir directamente hacia arriba Vale, me he llevado de mina Grito a ese Aisyllium Porque está disparando a través de los arbustos Porque sé que estaba el tío agachado Hostias, ese no me gustaría haberla pillado ahí Fuck Vale, vamos a irnosotros por la zona de piano Vale, ya hemos defendido un poco por atrás Nos hemos cargado ese Leon salvaje Que venía Han abierto, vale Vale, ha abierto todo esto Vale, vamos a intentar nosotros defender Vale, a amarillas tenemos unos alambres Un poco chustos Vale, compañero Vale, pues ya se lo quedaría a defender aquí arriba No hay fideos que puedan venir para arriba ¿Han entrado? Hay que entrar, sí Se ha entrado directamente No, ha entrado por amarillas No, ha podido entrar por la apertura Vale, creo que Vandes lo tiene con él Diré que sí Muy buena, compañero Muy buena Vale, pues al final hemos remandado esta maldita partida Tú Hemos empezado bastante mal Con un 0 a ¿A cuánto? 0 a 2 0 a 1 Ya usted lo ha pegado, ¿no? Sí No me ha dado tiempo a verlo Pero le ha pegado una buena castañita Vale Lo malo de esto Que al haber ganado esta defensa Esta segunda defensa Nos ha tocado una defensa un tanto Bueno, espérate También tenemos la de vestíbulo Esta defensa es buena Vale, pues un militas largas Yo creo que vendría bastante bien, ¿eh? Hmm El caso es Doc o Rook ¿Cuál de estos dos Es el mejor personaje para vosotros? O sea, si tenéis que elegir a uno de los dos ¿Cuál sería? Doc o Rook No sé, habré puesto justo ahora Una pequeña encuestita Hmm Doc o Rook Sinceramente, para mi gusto Depende de la defensa Si necesitamos abrir rotaciones Y no hay rotaciones Rook Si necesitamos meter más alambres O simplemente ya tenemos suficientes rotaciones Pues Doc Que bueno, tiene una mira larga Que es exactamente igual a la de Rook Pero Oye, encima tienes alambres Pues ya estaría, compañero Vale Esto vamos a abrirlo, ¿vale? Así que esto no preocuparse Uf, aquí el castle Bueno, mira Perfecto Me gusta, me gusta, amigo I like it No, amigo Esta no, esta no, esta no Esta la voy a abrir yo Esa va a ser que no No porque mi defensa se va Vamos Mi defensa va a ir sobre Sobre esa Sobre esa puerta, vaya Así que lo siento mucho Pero no Y aquí tengo refuerzos Así que van a ir todos a baño Vale, venga ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí Tenemos un poco Es que el castle No me gusta, tío Es que me van a reventar la cabeza, tío No da igual Vamos a esperar a que se carguen ellos el castle, ¿vale? Aquí sí que hubiera sido muy bien Voy a ponerla aquí, ¿vale? Luego ya si no Lo que hago es abrirla No sé de dónde carajo que rey este, ¿verdad? De hecho, me hubiera gustado poder Uy, evanida tú Esa evana, como he visto ¿Cómo he visto si se venía tú? He visto algo pasar No sé si... Uh, vale Casi me huela, bro ¿Me está pegandole los pies? Se lo ha cargado Igual que yo me he intentado cargarlo ¿Qué ha pasado, no? Vale, la puerta sigue cerrada, me parece Uy, sigue cerrada Madre mía, la madre que me parió O sea, justo cuando miro Si está la puerta cerrada Nah, está palmadísima Está muertísima, ¿verdad? Ay, espérate ¿Se lo puede hacer? ¿Se lo puede hacer? Otra vez, amigo Otra vez, amigo Otra vez, amigo Ay, qué pena Es un empatito Un empatito Y no deberíamos haberlo hecho ¿Sabéis lo malo? Que me he girado para saber Si tenía la puerta de atrás abierta o cerrada Vale, el momento que ha sido girarme Digo Ya está Ya he perdido la referencia He perdido la referencia Encima, lo he dicho Estoy ahora casi recién levantado Y llevo un par de días a jugar Y No doy ni una, bro Hubiera hecho un pequeño flick Pero nada, estoy medio empanado Vale, pues Esto no sé si vamos a ganarlo Sinceramente Porque Porque nada Porque es así Qué pena O sea, lo he dicho Ese castle ahí No me ha gustado nada Si hay que subir Es el castle atrás Donde ha venido Por donde ha venido Vale, vamos a intentar coger Una twitch Que la hemos cogido al principio Y la cogemos ahora A ver si ganamos Esta partidita Venga, chavales Lo he dicho Me gustan mucho más Dos cantas que Ruth Pero Depende obviamente De cada posición Sinceramente Vale, a ver Vale, si están abajo Podremos Creo que sí están abajo No, creo que están arriba Oye, que le pasa a mi drone, tío No, están abajo Están abajo Vale, están abajo Sí Ah, no, están arriba Porque eso lo escucho yo aquí abajo ¿Tengo mal los cascos? No sé Vale, están arriba Nada, nada Vale, vamos a entrar Nosotros entonces Por Por, por, por ¿Por dónde era? Por oficinas visadas Venga, vamos a entrar Por nosotros por aquí Sí Hay un largo recorrido Para ir para allá Pero bueno Ya llegaremos Vale, han vuelto a tirar Ah, no, han roto aquí algo Sí, han pegado dos porazas a eso Pero no, no pueden haberle Pegado dos porazas a eso ¿Y por qué han salido Los pedazos para afuera? O igual ha sido Simple casuality Simple casualidad No lo sé Pero bueno Esta partida Me molaría ganarla Si no la gano Pues oye Pues no pasa nada Vale, compañero Pues ya me imagino Solo es para aquí, ¿vale? Vale, el tío va Toda leche Hay una Valkyrie Disparando por algún lateral No sé exactamente dónde Vale, compañero Espérate Que estamos llevando Para dentro, tío Si van para dentro Voy con vosotros, tío Y otra vez tengo la No tengo Claymore, tío Vale, hasta que los compañeros Están arriba Voy cubriendo yo Trasetas Esa Snog O a lo malo Que están todos A verlo tonados, tío A lo malo Seguimos aguantando nosotros, ¿vale? Esto debería meter Una persona más ahí piqueando Cuando hay una Rotación muy directa Aquí, vaya Que fail, tío Que puto fail Más gordo mío Que fail Más puto gordo mío Podéis meterlo Vamos a ir por otra zona A ver Compañero, debemos rotar Vamos a ir para amarillas Que hijo de puta Como estaba ahí Campeadillo Digo, que hijo de perrilla Compañero Dale vida Está escuchando a alguien Pero no sé de dónde era Por eso me está moviendo tanto, tío Vale, aquí está el lesión Aquí va esta lesión ¿Se va a asomar el cabronazo? Y me la pega a mí Pero es que Pero qué puta potra Justo cuando me iba a mover ¡Oh! ¡Qué buena! O sea, justo cuando me iba a mover Dejo de apuntar Y me aparece el tío Venga, chavales Vamos, venga ¿Qué se hace, compañero? ¿Qué se hace? Te estoy teniendo un puto mal timing aquí Pero igual que, mira Me ha pasado lo mismo Cuando... Espera, vamos a ir arriba, ¿verdad? Aunque realmente abajo... No, vamos a ir arriba No, no No, realmente no No me apetece, perdón Me ha tenido un mal timing Tanto cuando he ido A mirar si la puerta de casa Estaba abierta o cerrada O sea, justo me giro Y pum Me aparecen los dos Ahora, más de lo mismo Estoy yendo todo el rato en la posición Me doy la vuelta Medio segundo Y justo cuando me voy A volver a dar otra vez la vuelta Pumba, me ha aparecido Valkyrie Se ha cargado uno de los nuestros Más de lo mismo Me doy la apuntando a esa puerta doble De espirales Cuando voy a dejar de apuntar Pumba, me aparece el lesión En plan, loco Y además me aparece el lesión Piqueándome a mí O sea, me hace Prefire a mí Cuando he escuchado del otro Wow Es cierto Actualmente no sé qué pasa Pero hay muchos Hay muchos craseos Y no sé por qué La verdad En resi es bastante craseo De esto que estás jugando y tal Y de repente Pumba, se te queda pillado Y no puedes hacer nada Tienes que esperar En plan No sé por qué No sé si es para el PC A mí por suerte no me ha pasado No me ha pasado Sí que me ha pasado Por ejemplo en otros juegos Por ejemplo en League of Legends No sé qué me pasa Que cada X tiempo Me crasea el juego Pero me crasea el juego Cuando está cargando En plan, tío Tengo un ordenador bastante potente Ya te coño Tengo un ordenador bastante potente Y me crasea Es en plan ¿Qué cojones, tío? No sé Mira, tengo Una 1080 Que a ver Que es una gráfica Actualmente Buena Tirando a normal ¿Vale? Porque es una 1080 No está ahí ni nada Y tengo un i9 O sea, tengo un procesador Bastante potente Pues en LOL Nada, no, no Es que me De vez en cuando me crasea Tío, no sé muy bien por qué Vamos a quedarnos dentro De un punto Vamos a quedarnos Esto por aquí Vamos a quedarnos Joder, ¿qué me pasa, tío? Lo es lo hace A todo esto Llevamos ya 17 bajas Eh Bueno, vamos a romper Todas las ventanicas Para escuchar un poquito más No No ha pasado, tío Tenemos justo aquí Qué buena, Levi ¿No te has reforzado? No, no te has reforzado, tío No puedo abrir ahí Rotación, tío Me cargo la trampa de Frost No sé si es centro Me he cargado Sofía, ¿verdad? Fuck Go, 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 go Estás en parado, amigo Estás en parado Ay, la madre que me parió ¿Se me escucha el micrófono? Sí, yo creo que sí La madre que me parió, tío Por ejemplo, aquí le he hecho buen flick Pero nada No se ve que había dos tíos O sea, ¿cómo cojones han dejado Que entre dos tíos? No lo sé, la verdad Bueno, la cabería estaba empanadísima Yo creo que es porque al chaval le va súper mal el PC Porque le dice que está cansando todo el rato Pero vamos, que de pin va de puta madre Va bastante bien Pero bueno, última ronda Esto... Puf, no sé si vamos a ganarlo, eh Vale, me han quitado a Twitch Van a estar seguramente... ¿Dónde han elegido antes? No lo sé No sé Vamos con una A Vamos a ir con una A No quería cogerla y tal Pero bueno, ya me han quitado No sé, ya que hay termite O sea, perdón Ya que hay ban, hay Twitch y tal Digo, pues, oye Pues ya no hace falta tanta utilidad Así que por aquí estoy yo Con una A ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! No haberme dado cuenta de que había dos Pero... No sé Te voy a decir una cosa Ha sido fallo mío Porque sé que había dos personas Aunque no lo he... No lo he... Concebido en ese momento ¿Por qué? Al compañero que estaba en amarillas Lo ha matado una arma silenciada Esa arma silenciada Era la de Twitch La F2 A mí me han estuneado Estando con Héctor Una Sofía Me ha estuneado Tirando los pepas al con Héctor ¿Qué pasa? Que si me ha estuneado Alguien desde ahí Y luego... O sea, me ha estuneado una Sofía desde ahí Y luego una Twitch Mata al compañero Con una silenciada Pues ya significa que hay dos personas ¿Qué pasa? Que me he metido a los locos Y si te digo verdad Me he metido en el momento Y te digo una cosa Twitch me ha tenido que matar Con... No sé Teniendo 5 o 10 balas En el cargador ¿Vale? Porque no tenías muchas más En el cargador ya Qué rabe, tío En este caso, mira Tío, es que estamos 8 rondas Un tío ha matado 0 Otro 2 No puede ser, tío No estoy, tío A coño Voy a ir para el que traje En este caso La que mira larga No me fío No sé si he visto Hay algo ahí Creo que sí que he visto algo Creo que sí que había algo ahí Vale Pues nada El camaritas es un pesado de cojones Vale Tenemos que mis compañeros Me cubran Porque si no me cubren Madre mía Porque estamos todos Mirando esa ventana Dame, que me parió, tío Vaya, vaya inútil Este compañero ¿Puedes que serás? Loco He tirado el que son Son, no sé Pues chavales Está más complicado Qué complicadini Ah, qué más suerte, tío Qué mala suerte Literal, no se puede hacer nada Con gente así O sea, 19 pepardos Para nada, tío Literal, eh A ver Mira cómo me mata, tío Haciendo un prefire extraño, tío Es chavales Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Vaya Vaya telita Compañero, vaya telita Qué pena Qué pena Vaya telita A ver Vaya telita Más Vaya Vaya telita